Va a venir el centro desde la pierna de Alejandro Benita, es primer palo, nos llegamos para el viernes y le queda bollando la pelota para Bonserran! ¡Gol! 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 ¡Detalle de Nicolás Bonserran para empujarla a una pelota que no quería entrar! ¡ kalauasser que quedaba bollando en todo el área de Mintive! ¡Y apareció la pierna derecha de Nicolás Bonserrat para el grito de Gol, Albert Rojo! ¡Era el Pablo Comelli en la media de 2022, el grito necesario para Talleres! ¡El 31 del segundo tiempo, Nicolás Bonserran! ¡Le puso la firma a un merecido Gol, Albert Rojo en el Pablo Comelli! ¡Talleres 1, Tristán Suárez 0! ¡Nicolás Bonserron le puso la firma!